Momentos de confusión y pánico se vivieron anoche en el casco urbano de la población cuando se escucharon varios impactos de arma de fuego, al parecer cuando uniformados intervinieron en una situación que es materia de investigación por parte de las autoridades competentes. Los lesionados fueron trasladados a centros asistenciales de Cimitarra y Barranca Bermeja. En las últimas horas, en el municipio de Cimitarra, en el sector de la zona de tolerancia, la Policía Nacional recibió una llamada telefónica al contacto del cuadrante para atender una riña de gran magnitud. Al intervenir los policías para intentar calmar los ánimos y mediar la situación, estas personas arremetieron contra los uniformados utilizando armas cortopunzantes, arma de fuego y objetos contundentes. De este procedimiento resultaron lesionados cuatro de nuestros policías y también cinco ciudadanos que fueron trasladados al Hospital Integrado San Juan de Cimitarra, donde en este momento les brindan la atención médica necesaria. A esta hora rige el toque de queda entre las seis de la mañana y las seis de la tarde para garantizar el orden público en la localidad, en donde hace 15 días hubo elecciones atípicas de alcalde municipal. Frente a esta situación, ya se aperturaron las investigaciones disciplinarias al interior de la institución y por transparencia, la investigación penal y las armas de dotación del personal que intervino en el procedimiento están siendo dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación para establecer exactamente las circunstancias y responsabilidades en estos hechos. En el cual nos ha obligado a tomar unas medidas correctivas inmediatas, se ha declarado el toque de queda a partir de las seis de la tarde hasta las seis de la mañana del día de hoy, mientras las autoridades corren con las investigaciones y para poder hacer el desclarecimiento total de los hechos, lamentablemente todo esto deja mal parado al municipio de Cimitarra, donde evidencia la poca intolerancia y la necesidad de llegar con los programas sociales para mejorar la calidad de vida en Cimitarra. Por lo menos una decena de personas resultaron lesionadas durante esta azonada en el municipio de Cimitarra.